Amigos, continuamos con más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es TV Perú Noticias. A inicios de año, el CENEPRED informaba que sólo el 14% de provincias y el 2% de distritos cuentan con un plan frente a desastre. Vamos a hablar de este tema y entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de un plan frente a desastre. ¿Qué contempla este plan? Nos encontramos con Ena Coral, directora de Fortalecimiento y Asistencia Técnica de esta institución que pertenece al Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias por acompañarnos, señora Ena. Explíquenos un poco cómo ha cambiado en esta primera mitad del año estas cifras que realmente ponen en alerta sobre cómo se viene trabajando a nivel de distritos, a nivel de regiones, frente a hechos como desastres, como el ocurrido del último fin de semana. Sí, definitivamente hay un avance muy lento en la elaboración de estos planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Sin embargo, nosotros tenemos, como CENEPRED, tenemos una intervención anual focalizada en más de 120 entidades anualmente. El año pasado, por ejemplo, de estas 120 entidades a las que le hemos brindado asistencia técnica de manera permanente, cerca de 50 planes han sido aprobados y 30 quedaron, digamos, listos para la aprobación correspondiente. Debido a las elecciones municipales y regionales que tuvimos a finales del año pasado, este año se han vuelto a revisar las nuevas autoridades, sus equipos técnicos, han vuelto a revisar estos planes, se están haciendo algunos ajustes y se espera que estos 30 planes sean aprobados en el transcurso de los próximos meses. Adicionalmente tenemos a cerca de 90 entidades las que están recibiendo asistencia técnica y están en diferentes fases de la elaboración del plan. El plan es muy importante porque justamente, como su nombre lo indica, permite prevenir los riesgos, pero para prevenir los riesgos necesitamos conocer cuáles son los riesgos en el territorio. ¿Vas a un monitoreo de qué zonas son vulnerables por distritos, por ejemplo? Por ejemplo, claro, porque lo que pasa en la costa es muy diferente a lo que va a pasar en la sierra o en la selva, o aún en estas zonas también existen comportamientos diferenciados de un ámbito geográfico determinado. Pueden impactar diferentes fenómenos, entonces tenemos que analizar qué tipo de peligros, además si hay exposición de personas, de bienes, ¿no? Y adicionalmente a ello se hacen estudios específicos para ver estos temas, para que nos permitan identificar los riesgos en el territorio. Y de acuerdo a ello tomar medidas para la prevención, porque la prevención es cuando el riesgo todavía no existe, o sea, hay que evitarlo, ¿no? Pero podemos tomar medidas para la reducción del riesgo de desastre cuando estos ya han sido identificados, ¿no? Bueno, un poco para contextualizar el público, porque claro, cuando suceden este tipo de eventos, desastres naturales, ponemos el foco sobre qué es lo que se está haciendo para prevenirlos. En principio es importante entender que el Perú, como ubicación geográfica, estamos pues en el anillo del fuego, que es muy vulnerable a estos hechos. Y partiendo del punto, del distrito donde ha sido el epicentro, usted me comentaba que no tenían un plan. No, en la región de San Martín, nosotros hemos tenido, por ejemplo, y también en Amazonas, cuentan los gobiernos, a nivel de gobierno regional hay planes de prevención y reducción de riesgo. A niveles provinciales también hay un avance y a niveles distritados un avance menor. Lo que se espera es que tengamos los planes a nivel macro, o sea, de región, bajen a provincias y después a distritos. En algunos casos priorizamos el distrito a solicitud de parte, porque hay muchas, el que tiene en realidad el problema es el distrito, ¿no? Pero su poca capacidad de ejecución presupuestal a veces hace inviable el plan que se puede elaborar. Entonces requerimos tener una visión más macro a nivel de gobierno regional para bajar a provincias y a distritos. Ahora, un poco para entender, usted nos ha dado algunas ideas sobre este plan frente a desastres. ¿Qué es, qué contempla este plan de desastres y cómo se ha venido ejecutando, por ejemplo, en zonas que son más vulnerables quizás a este tipo de eventos sísmicos? Sí, mire, actualmente hay más, un poco más de 130 planes de prevención y reducción de riesgos en diferentes niveles. Este plan es un instrumento de planificación, como le decía, no para los desastres, porque para ese tipo de, digamos, de situaciones existen otros planes. Este es para prevenir los riesgos asociados a desastres, ¿no? Y para reducirlos en los casos que ya existen riesgos. Ayuda a tener claro qué medidas hay que adoptar en determinado tiempo. Yo puedo tener un plan con un conjunto de medidas al mediano, al corto, al mediano y a largo plazo. Entonces, yo como autoridad de un gobierno local o de un gobierno regional, puedo identificar qué es lo que tengo que hacer en el territorio para reducir a la menor medida, digamos, estos efectos que podrían darse con la presencia de un desastre. Esa es la idea, o sea, reducirlo y en otros casos no generar mayores riesgos, ¿no? Y todas estas acciones pasan primero por un conocimiento del territorio, un conocimiento técnico, un conocimiento científico. No son decisiones que se hacen de la noche a la mañana, sino tienen que haber estudios que respalden estas medidas, ¿no? Y el plan contempla esto. Proyectos, medidas, proyectos de impresión pública, acciones, fortalecimiento de capacidades institucionales, capacidades de las personas que se dedican a hacer estos estudios. Por ejemplo, como CENEPRE, nosotros hemos suscrito cerca de 30 convenios con universidades para la formación de especialistas en estos temas, en hacer evaluaciones de riesgos. Por ejemplo, ¿qué es el estudio focalizado de determinado ámbito geográfico? Que va a permitir decir, acá hay riesgo alto, muy alto, riesgo medio, riesgo bajo. De acuerdo a esa identificación, nuestras autoridades pueden tomar medidas para decir, por ejemplo, declarar la intangibilidad de determinadas zonas. En estas zonas no se construye porque hay riesgo muy alto. Ese es el gran problema que tiene el país, ¿no? Las construcciones informales que a la larga generan un riesgo mayor. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se hacen estos estudios, entonces las personas empiezan a ocupar desordenadamente el territorio porque hay una necesidad. Hemos crecido el número de población. Entonces, las poblaciones van migrando a determinadas zonas y van haciendo una ocupación desordenada, inadecuada, y van generando mayor vulnerabilidad, ¿no? Y es eso lo que afecta principalmente en este tipo de eventos. Ahora, hay un tema importante que también en este tipo de casos se llama la calma, se llama también a estudiar los planes frente a desastres, cómo se vienen ejecutando. Indesi, por ejemplo, llamaba, recuerdo, cuando fueron los desastres naturales del fenómeno del niño, a la importancia de que son cómo se organizan las comunidades, cómo se organizan las juntas vecinales. En el caso de CENEPRED, ¿qué trabajo complementario tiene con Indesi para minimizar el impacto de estos desastres que se pueden producir en cualquier momento en el territorio nacional? Nosotros, como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y hacemos una labor complementaria, como usted lo ha dicho, con el Instituto Nacional de Defensa Civil, es en la articulación de nuestras acciones. Cuanto más trabajemos en prevención y reducción, menos vamos a trabajar en la parte de cómo enfrentar las situaciones de desastre, cómo responder a este tipo de situaciones. Pero, definitivamente, es muy importante que la colectividad, la población, esté debidamente organizada para también qué saber en estos momentos, porque aún cuando se reduzca la vulnerabilidad, tenemos que saber qué rutas de evacuación seguir, etc., para evitar que, digamos, los daños sean los menos posibles. Y, un poco para mapear, hablábamos al inicio, son un 14% de provincias y 2% de distritos que cuentan, o quienes no cuentan con este plan de desastres, que se traducen, pues, solo 13 de los 25 gobiernos regionales. A partir de los gobiernos regionales, ¿qué otras estrategias se pueden implementar para minimizar el impacto? Que, claro, siempre, lamentablemente, las zonas más vulnerables son aquellas donde no hay un ordenamiento de infraestructura adecuado. Sí, bueno, son varias acciones, ¿no?, que van concatenadas. Por ejemplo, para hacer un plan o para tener un plan que pueda ser debidamente implementado, que sea viable, que sea ejecutable, es importante, como lo repito, realizar estos estudios sobre el territorio, ¿no? Y sobre eso, nosotros, en el marco de las disposiciones que se dieron por el fenómeno del Niño Costero, hemos hecho cerca de 300 evaluaciones de riesgo a solicitud del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, estos estudios son muy importantes, como les decía, porque permiten tomar decisiones, ¿no?, para declarar si en esta zona se puede construir, no se puede construir, este... y un sinnúmero de acciones similares, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos focalizado en, por un lado, por los planes, en promover la elaboración de los planes de prevención y de reducción de riesgo, pero, por otro lado, también, porque hemos identificado que hay un problema de las entidades, tanto de regionales como locales, es que no cuentan con personal técnico para realizar estos estudios. Entonces, hemos promovido que las universidades sean las que formen y, bueno, el CENEPRED acredita, por ejemplo, a los evaluadores de riesgo, que son las personas, digamos, autorizadas para realizar este tipo de estudios. Entonces, en el año 2017, teníamos cerca de 70 y hoy tenemos más de mil evaluadores de riesgo. Es decir, ya hay personal especializado que puede, que queda a disposición de contratación de los gobiernos locales y regionales para que puedan cubrir estos estudios y, a partir de ellos, se puedan hacer una serie de planes, no solamente los de prevención y reducción de riesgo, sino los planes de contingencia, todo aquello que nos ayude a minimizar los efectos de un posible desastre, ¿no? Bueno, ahora, hablamos de este informe, ya nos comenta las facilidades que se están dando a los distintos gobiernos regionales, distritales, pero un poco hablando de la complejidad, si lo damos en plazos determinados. Este informe, por ejemplo, lo teníamos a inicios de año. ¿Cada cuánto tiempo se tienen que cambiar estos planes? Porque, claro, las situaciones, la población cambia, las edificaciones cambian. ¿Qué tipo de curiosidad tienen que tener estos planes para aquellos distritos o aquellas provincias que ya cuentan con...? Sí. Bueno, los planes nosotros recomendamos que sean hechos con una mirada de tres años, ¿no? Para que cubra por lo menos un periodo de gobierno y pueda planificarse hacia el final del último año un nuevo plan por tres años más, ¿no? Y, sin embargo, pueden tener un horizonte mucho más amplio, mucho de un periodo más largo si las medidas que este plan contempla lo requieran, ¿no? Por ejemplo, hay medidas que se tienen que trabajar a lo largo de una cuenca y que no, de repente, se van a ejecutar en un año, sino se pueden ejecutar en tres o en cuatro, ¿no? Y que implica, además, la articulación entre dos municipios o dos regiones, incluso dependiendo de la obra de infraestructura, por ejemplo, que se quiera hacer, ¿no? Entonces, lo recomendable es que también estén alineados a los planes sectoriales. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es que estos sean formulados a tres años. Sin embargo, por temas presupuestales, como usted lo ha manifestado, hay un crecimiento de la población o hay otro factor que conlleve a la revisión de estos planes se puede actualizar de manera anual o cada dos años. Eso es una decisión que toma el equipo técnico y, lógicamente, con el aval de sus respectivas autoridades para hacer ajustes y modificaciones al plan. La idea es que los planes sean ejecutables, ¿no? Bueno, el trabajo que ustedes vienen realizando, ¿han podido hacer un mapeo, por ejemplo, de las zonas más vulnerables y que tendrían necesariamente que contar con estos planes frente a desastres? Sí. Bueno, hay diferentes mapeos, por ejemplo, por tipo de peligro, ¿no? El año pasado, el 2018, nosotros nos pusimos especial énfasis a los planes de prevención y reducción por peligro sísmico y se trabajó con todos los municipios distritales de Lima Metropolitana, con los 41 municipios y, aparte, se trabajó con los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales desde la región Ancash hasta la región Ica. Entonces, esa fue nuestra intervención el año pasado. Como resultado de ello, tenemos cerca de 50 planes aprobados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una, este... De acuerdo a los estudios técnicos, estas zonas son las que presentan, pues, mayor... Podrían presentar mayor impacto ante la presencia de un evento sísmico, ¿no? En otras zonas, por ejemplo, se priorizan los planes de prevención y reducción por inundaciones, ¿no? Entonces, por el tema de lluvias, que generalmente son zonas de la selva. Y vamos avanzando de esa manera. Las dificultades que hemos encontrado es que, como le decía, no hay personal técnico y eso dificulta. No hay estudios territoriales. Entonces, en el proceso de elaboración del plan se generan estos estudios. Entonces, dilata el tiempo de la elaboración del plan, ¿no? Un plan que puede durar, este, de repente, tres a cuatro meses en su proceso de formulación demora el doble, ¿no? Siete, ocho meses más, dependiendo también de la problemática que se identifique en... En las distintas zonas, ¿no? En las distintas zonas, sí. Y a lo que están expuestos también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por toda esta información necesaria, sobre todo en estos días que estamos hablando de lo vulnerable que es nuestro país frente a desastres naturales. Nos acompañaba Ena Coral, directora de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CENEPRED, dando facilidades también, ¿no? Para que los distritos provinciales, los gobiernos regionales puedan pedir las facilidades y tener en la medida de lo posible este plan frente a desastres. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa. Una vez...